Señoras y señores, ya tenemos 11 del Real Madrid de cara al partido que se juega esta tarde a las 7 y media entre el Cádiz y el Real Madrid. Partido que para el Cádiz es muy importante porque se está jugando la salvación, para el Real Madrid no tiene mucho interés porque ya es campeón, pero este es el 11 que saca Carlo Ancelotti formado por Lunin en portería. Como defensores tenemos a Lucas Vázquez como lateral derecho, como centrales juegan Militao y Vallejo, cuidado eh, grande Vallejo. Como lateral izquierdo juega Nacho, en el centro del campo juegan Casemiro, Valverde y Toni Koss. Y en ataque Asensio por derecha, Rodrigo es por izquierda y Mariano el luchador como delantero centro. ¿Qué os parece el 11? La verdad que en Madrid no se juega absolutamente nada, sirve un poquito como rodaje de cara a la final de la Champions y ya sabéis que estaremos comentando el partido en el canal de YouTube Sergio Life. No os lo podéis perder, feliz Navidad para todos, nos vemos.